La verdad que es una alegría haber recuperado este programa nacional que se llama Libros y Casas. Se están entregando en las distintas localidades y nosotros ahora vamos a hacer una entrega a las bibliotecas populares de cada localidad para que las bibliotecas populares tengan este mismo material y puedan hacer actividades con estas familias. Y además, aprovechando este marco de libros, vamos a estar entregando en como dato el segundo bibliomóvil hace unos días entregamos el primer bibliomóvil a General Hacha, que se va a ir todo el verano a recorrer General Hacha y el de este bibliomóvil va a quedar en la biblioteca del barrio Malvinas, aquí en Santa Rosa, para recorrer los barrios de Santa Rosa y bueno, va a seguir después por la provincia. Una política de Estado Nacional con la llegada a los territorios a través de los institutos de la vivienda y las áreas de cultura de las provincias y muy lindo, muy interesante, muy bien tomado por quienes les toca que le entreguemos una biblioteca, una mini biblioteca. Hay mucho material diverso y estamos empezando operativos en Santa Rosa porque este material se entrega cada vez que hay una llave nueva, una familia que es adjudicataria pero queremos y hemos pedido material para que todas las viviendas sociales que se construyeron en La Pampa puedan tener esta colección.